El presidente estaba asesorando sobre cremas al bloque masculino. Bueno, yo quería aclarar una cosa con respecto a este tema, que ya no es gracioso, porque nosotros propusimos incorporar que ninguna de las autoridades de los clubes, y yo digo que soy de Atlas, saben que salía último en todos los partidos, había una serie maravillosa, ¿cómo se llamaba el director técnico? Era Retamar, que tenía una pizzería en algún lugar donde vive el exgobernador, ¿cómo se llama? Solá, pero no debe ser de ese equipo. Así que yo no tengo un problema con los equipos ni con los partidos, yo tengo un problema y la verdad que no entiendo el fútbol, la pelotita que va, que viene, yo la verdad que nunca me encargué de las pelotitas, no, estoy fuera de todo eso. Ahora, me encanta que a la gente que entretenga a los hombres, porque no tienen otra cosa. Entonces a mí me parece bárbaro. El problema es el siguiente, y las mujeres también. El problema es el siguiente, que cuando empezamos a estudiar todos los expedientes de narcotráfico que hay en la provincia de Buenos Aires y las conexiones con las distintas villas y narcos, siempre aparece un barra brava. Un barra brava o dos o tres de la barra brava de Boca, de la barra brava de River, no saben lo que es Nunes o Rosario Central, no sé cómo se llama. A ver, siempre están en delitos mayores. Se han convertido en sicarios. Y yo no quiero tocar los clubes chicos. Y menos lo voy a tocar a la hija de Moisés, que era mi amigo. ¿Cómo anda Moisés? ¿Ya vive todavía? Mandale salud a tu padre. Pero era galán, ¿eh? Bueno. Lo que quiero decir es esto. La cuestión tiene tanta gravedad que no estamos hablando de barras bravas que impiden el fútbol. Estamos hablando de los sicarios de la Argentina para los delitos. Entonces, si alguien quiere matar, contrata a un sicario. ¿Y saben lo que pasa? El sicario tiene impunidad. Porque el fiscal es socio del club, porque es tesorero, porque el otro es presidente, y yo formo parte de Cambiemos. ¿Está claro? Y Mauricio Macri fue presidente de Boca. Y yo tengo mi disputa con Angelici, que es presidente de Boca y quiere operar para el gobierno nacional. Y la voy a tener con cualquier operador que quiera mezclar políticas, fútbol y sicarios. Y depósitos y contenedores. Entonces, dividamos los clubes más chicos, que no todos son santos. Yo conozco a Sarmiento y a Forever y también sé, tengo años. El único bueno era Torres Agastia, que era peronista, pero que ponía todos los miembros del equipo en el gobierno. No era decente. Ahora, todo Puerto Tirol era todo secretario del vicegobernador. Bueno, esto no puede ser. Entonces, separar la política del fútbol ya no es separar la entidad deportiva que dice ella, ni los miles de chicos, ni la ayuda, ni los subsidios. Es separar la política del delito grave, del narcotráfico y de la impunidad. Si yo tengo un juez, un fiscal, un presidente, un ministro, que los tres forman parte de un mismo equipo, yo voy a tener la impunidad. Se llame Diceo o se llame como se llame. Y para eso no estamos los argentinos. No quiere esto el presidente Macri. La coalición cívica propuso que sean los equipos profesionales y eso los va a ayudar a todos. Creo que nos va a ayudar enormemente a la política saber que ya alguno, por más que sea un hincha del club, no va a estar complicado con un sicario del narcotráfico colombiano, argentino, de donde sea. Yo les mostraría las causas. Nosotros tenemos más de 100. Y no saben lo que es la provincia de Buenos Aires. Me la entregaron los jueces, ¿eh? Me la entregaron las jueces. No están por narco, pero están en villas que tienen narco y son parte de esas barras bravas. Así que yo creo que en la medida, comparto que la pena al barra brava, mientras siga este sistema de impunidad, no tiene sentido. Ahora, lo que sí tiene sentido es empezar a separar la política del fútbol. Porque es empezar a separar el fútbol del delito y la política del delito. Nada más, señor presidente. Gracias, señora diputada.